Hola, mi nombre es Harumi Kunimoto y soy facilitadora de taller de gestión del tiempo, con propósito. Bueno, en esta sesión hemos tratado el tema, o en esta unidad hemos visto el tema del MyFullness, que es muy importante y vital para el tema de la relajación, evitar el estrés, la ansiedad. Bueno, en esta sesión vamos a ver cinco hábitos diarios para poder practicar esta técnica. Bueno, voy a empezar con la siguiente frase, una mente sana engendra un cuerpo sano y viceversa. Es decir, si es que tú tienes una buena salud mental, es lo que vas a reflejar a los demás y sobre todo vas a sentirte mucho más satisfecho físicamente y vas a poder lograr muchas más cosas. Es muy importante la gratitud en esta técnica, ya que nos damos cuenta que estamos extremadamente ocupados y que nuestra vida es demasiado agitada y no nos damos un tiempo para poder de repente dar gracias por lo que tenemos, por lo que la vida nos ha brindado y por lo que estamos viviendo y de repente hay muchas oportunidades que se nos presentan en el día a día. Nos enfrentamos a muchas demandas de diversas áreas de la vida y simplemente no sentimos que haya tiempo para parar. Y a través de la práctica de vida consciente, con suerte podemos encontrar más alegría, felicidad y significado en nuestras vidas. Pero el tema de agradecer las cosas que tenemos puede ser mucho más útil en el tema de poder en esta técnica, ya que vamos a tomarnos un tiempo para poder relajarnos y agradecer por lo que tenemos. Una técnica o un paso número uno es de repente en la mañana. De repente algunas personas practican deporte antes de ir al trabajo o de repente no lo hacen, pero yo te recomendaría que en la mañana puedas sentarte al filo de tu cama y poder concentrarte y respirar. Pero tienes que hacer una respiración consciente. ¿Qué quiere decir? Que realmente te olvides de todo y respires. En el foro o en el aula virtual vamos a tener un video donde puedas practicar este tema de la técnica de respiración que es muy importante en el Mindfulness. También puedes dedicarle un tiempo para meditar, como te digo, y agradecer por todo lo que la vida te está brindando. Pero el tema de la respiración acompañado con la meditación es muy importante en las mañanas. Ya sea en tu cama, en el sofá, de repente en algún tapete que tengas, es muy importante. Tener hábitos de comida saludable es cierto porque tú eres lo que comes. Entonces haz tu propia comida, trata de realizar tu propia comida no tan elaborada. Si tienes la oportunidad de poder tener tiempo de realizar tu comida, hazlo de manera saludable. Trata de tomar el tiempo de almorzar. Muchas personas almuerzan porque simplemente tienen que sentarse a comer o porque simplemente les dio hambre. O hay personas que ni almuerzan, ni toman desayuno, ni cenan. Entonces el tiempo para comer es súper vital. Trata de masticar los alimentos y comer de manera pausada. Si tú tragas los alimentos, no estás informándole a tu cerebro que te está sentando a comer y de repente hasta te hace comer mucho más de la cuenta. Porque si tú te sientas y comes en cinco minutos, no le das tiempo a tu cerebro de comunicarle a tu estómago que ha comido o ha ingerido alimentos. El tiempo del cerebro, o sea, que el cerebro le mande la información al estómago que ya comió son 20 minutos. Si tú comes en menos de 20 minutos, vas a seguir con hambre porque el cerebro todavía no le mandó esta información al estómago y vas a seguir comiendo, comiendo. Y es por eso que a veces te sientes tan satisfecho es porque dicen, ah, sí, es que comí rápido. Es cierto, porque comes más de la cuenta. Comer con propósito quiere decir que realmente conscientices este momento y que te olvides también del celular, de repente de la tele. O de repente puedes compartir, sí, pero compartir de manera cara a cara con algún amigo del trabajo, amiga en el trabajo, tus amigos o de repente tu familia, ¿no? Los fines de semana, realmente darle calidad de tiempo a tus familiares porque en la semana entendemos que realizamos acciones para poder trabajar, ¿no? Estamos realmente ocupados. Haz que tu dieta sea balanceada con diferentes proteínas, verduras y carbohidratos. Siempre es importante balancear el tema del plato que estás comiendo, ¿no? Siempre tienes que haber verduras, proteínas y no decir, no, no voy a comer arroz, papa, no. Porque los carbohidratos también son muy importantes ya que te brindan la energía para que puedas seguir en tu día a día. Si tú no comes carbohidratos no vas a tener energía, no vas a tener ganas de hacer nada y puedes caer en un tema de, de repente, de distemia, de no querer hacer nada y no vas a avanzar con tus labores diarias. En el paso número 3 es practica el tiempo fuera, que es lo que había mencionado en sesiones anteriores, que es muy importante ya que en el día a día a veces nos saturamos y pensamos, 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 estamos pensando en lo que voy a hacer después y no me doy el tiempo de respirar un rato y ver, ¿no? Ver lo que realmente estoy haciendo. Ya que, por ejemplo, si yo me saturo de varias cosas, ¿no? Y no las realizo y de repente viene una oportunidad a mí, o sea, pues viene a preguntarme a alguien sobre algo y puedo tomar esa oportunidad. Por el hecho de estar saturado, quizás le diga, no, 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 en este rato no voy a poder hacerlo. Entonces, es importante que tú en el día tomes un tiempo fuera. De repente puedas dar un paseo, ¿no? Por, en la noche, ¿no? Por alrededor de tu casa, alrededor de tu cuadra, o puedes ir a algún lugar favorito que tengas, ¿no? O de repente en el trabajo, ya que no puedas salir del trabajo, puedes ir un rato a los servicios y poder respirar, ¿no? Un ratito y poder bajar tu ansiedad, ¿no? No estresarnos mucho. Tener buenos senderos, parques, espacios. Bueno, eso es si es que tú realmente de repente practicas, como digo, deporte en las mañanas y vas a correr. El correr o el caminar en las mañanas es muy bueno para tu salud mental, ¿no? Entrar en contacto con la naturaleza y conectar con el momento, ¿no? Presente. Observa lo que ves durante la caminata, o sea, realmente observar lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, el olor, el clima, ¿no? El escuchar. Entonces, es importante el poder tener un tiempo fuera. Ahora, la meditación es el arte de la atención plena. Es decir, el meditar te va a ayudar a concentrarte mucho más en las tareas que realices. Y el también poner atención a las... Por ejemplo, cuando practicas la técnica del pomodoro, tienes que concentrarte en esos 25 minutos. El meditar hace que te puedas entrenar a que tú puedas concentrarte realmente en la tarea que estás realizando. Tómate tu tiempo para conectarte con tu mente. Tómate un tiempo para practicar la respiración controlada y cierra todas las distracciones. Eso es cierto. Cuando tú meditas, tienes que estar cero distracciones. No puedes estar con la tele prendida o con la radio prendida, no. Trata de estar en un lugar de silencio y, claro, no te va a tomar ni media hora. O sea, el meditar es 10 minutos como máximo, ¿no? Para que el cerebro también pueda tomar atención de que en ese momento estás en pausa. Siéntate los sentimientos. Es decir, a veces puede incluir los sentimientos de alegría. Es decir, va a depender también mucho de las emociones que estás sintiendo en el momento. A veces simplemente también puedes aceptar emociones desagradables como la desilusión, la tristeza, la decepción, la ira, los celos. Y como parte del momento, como lo que son, para aprender a reconocerlos. Una vez que tú empieces a reconocer tus emociones, como lo había mencionado también, vas a poder tomar buenas decisiones. Y si en el momento no las tomaste por el tema de ira y reaccionaste mal o impulsivamente, vas a aprender a reconocer la ira. Y en un próximo momento donde te sientas igual, quizás puedas ayudar a controlarlo, ¿no? La intención de esta meditación es que tú puedas reconocer la emoción y que cuando tú la vayas a sentir en el día a día, puedas reconocerla y puedas de repente parar si es una emoción desagradable como la ira. O de repente el tema de la impulsividad, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes a realmente a reconocer las emociones o la euforia, ¿no? A veces también la alegría es buena, pero la euforia a veces también te hace tomar decisiones que de repente no son idóneas. Y bueno, muchas gracias por la sesión de hoy. Nos vemos en una próxima sesión.